Buenas tardes, son las 6 de la tarde del jueves 11 de junio de 2020. Bienvenidos a Gestión Digital, un programa en el que vamos a compartir información y experiencia que de otro modo creemos que os podríais perder. Durante una hora vamos a estar hablando del paso de la obra a la gestión de activos. Hablaremos de cómo movemos la información digital, de cómo estamos generando información en obra y la traspasamos de tal manera que nuestros compañeros que se dedican a la gestión de activos puedan aprovechar esa información. Para ello, Cecilia en primer lugar nos va a informar acerca de normativa y estándares. ¿Qué tal, Cecilia? Hola, buenas tardes, Uriol. Bueno, cuéntanos un poco más. ¿Qué nos vas a explicar? Bueno, pues lo primero... Estoy muy nerviosa, ya lo sabes. Vale, pues empiezo. Bueno, no sé qué tal nos escucháis. ¿La gente nos escucha bien? ¿Tenéis problemas para recibir el sonido? Vale. Si alguien tiene problemas puede ser por la aplicación. Vale, parece que bien. Perdona, Cecilia. Quiero mencionar que esta sesión va a ser grabada, o sea que si no la podéis ver toda os enviaremos un enlace y eso, se está grabando, así que mañana creemos que ya podréis tener el vídeo. Entonces, tenemos a Cecilia, como os decía, porque me he enredado un poco con ella, tenemos a Cecilia, tenemos a un invitado estrella esta semana que es Joaquín López, viene de TIPSA, es el director del área de BIM de TIPSA. ¿Qué tal, Joaquín? Que hay, encantado de poder participar de este evento aquí con vosotros. O sea, que nada, espero que sea interesante para todos. Creo que los temas que se van a tratar aquí son de vital importancia para introducirse en el mundo de la metodología y de la gestión BIM. Y nada, espero que sea de vuestro interés. Nos lo vamos a pasar muy bien, ya verás. Después Julio nos va a hablar de los distintos modelos y los distintos nombres. De la semana pasada nos habíamos quedado con cómo se pasaba de un modelo Aspilt a un modelo para gestión de mantenimiento. Bueno, pues Julio nos va a ir haciendo un repaso de los distintos modelos. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué hay? Gracias, Julio, y bienvenidos a todos al webinar. Hablaremos de eso, de paso de modelos de obra a modelos de activo, pasando por el modelo Aspilt, el modelo de FM y el modelo de activo digital, que ahora está tan en boga. Muy bien, va a ser muy interesante, seguro. Y para terminar siempre con los últimos minutos, pero esta vez le daremos algo más de espacio a Javier Rollo, que nos va a contar cómo mover esa información, qué herramientas existen o casos en los que los distintos agentes que intervienen en una obra, contratistas, subcontratistas, proveedores, van introduciendo la información en esos modelos Aspilt que después van a ser aprovechados o no para la gestión de los activos, según nos diga Julio. ¿Qué tal, Javi? Pues así es, muy bien. Estoy aquí muy contento en una sesión más de gestión digital. Y nos has amenazado para que respetemos tu tiempo, ¿verdad? Sí, sabemos que tenemos ahí un chat privado en el que nos estoy ahí pisando los calones. Muy bien. Pues nada, sin más, arrancamos con Cecilia, que nos va a hablar de normativa y estándares que debe cumplir la información para que pueda ser aprovechada para una gestión de activos. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Uriol. Bueno, pues para comenzar, lo primero que vamos a hacer es lanzar una pequeña encuesta para ver cuáles son vuestras experiencias en estos asuntos que vamos a tratar en el webinar de hoy y tenerlo un poco en cuenta. Y bueno, podéis ir respondiendo tranquilamente y luego veremos los resultados. Y bueno, pues en esta primera parte, hace 15 días yo estuve hablando sobre plataformas de colaboración, sobre plataformas para gestión de obra, cómo comunicar incidencias, cómo enviar información, planos... Bien, pues todo eso, todas esas maneras de enviar la información vienen recogidas en normativas. En normas que algunos conoceréis, no sé si todos, y que vamos a ir viendo ahora brevemente. Principalmente vamos a hablar de la norma ISO 19650, que es la que regula toda la gestión BIM o la digitalización de la información en procesos constructivos en entornos BIM. Y vamos a hablar un poco de los bloques más importantes que puede tener esa norma. Bien, es cierto que al ser una normativa, pues siempre es difícil de leer y además es una normativa de pago. Entonces hay algunas interpretaciones a esa norma, como la de la Building Smart, que os recomiendo que os leáis y ahora os pondremos en el chat por si alguno no lo habéis leído, porque aclara mucho la información que recoge toda esta normativa. Y vamos a hablar de todo esto con Joaquín López, BIM Manager de TIPSA, para que nos cuente él su experiencia personal, porque nosotros contamos unas cosas y luego él nos contará cómo lo vive dentro de una ingeniería. Entonces, vamos a empezar un poco explicando esta normativa, la ISO 19650, y teniendo en cuenta que también conviene leerse o tener en cuenta el protocolo BIM del CIC. También os pasaremos el link para que lo podáis echar un ojo que rige un poco la parte más técnica de propiedad de la información, brechas en la informática y conviene también leerse. Entonces, todo lo que estamos hablando, lo que hablamos hace dos semanas y lo que vamos a ver en esta sesión, lo podéis ver reflejado en estas normativas y en estos protocolos que conviene conocer. Entonces, bueno, sin más explicación, me gustaría preguntarte, Joaquín, si consideras que la norma ISO se aplica o si la estáis aplicando vosotros en vuestro trabajo día a día. Bueno, Cecilia, lo primero que quería hacer era una pequeña puntualización. Y es una opinión personal, no deja de ser una opinión personal, pero cuando ha recomendado Cecilia la lectura en castellano a través de la Building Smart de aquí, de esta norma ISO, yo, al contrario que ella, no la recomiendo en absoluto. Precisamente, uno de los grandísimos problemas que tenemos de aplicación de la norma ISO actualmente aquí en España es la mala traducción al castellano que se ha hecho de esa norma ISO. Como todos sabéis, la norma ISO se traduce oficialmente, no se traduce, se publica oficialmente en tres idiomas, el inglés, el francés y el alemán. Evidentemente, en esos idiomas la norma ISO dice literalmente lo que quiere decir utilizando la terminología precisa. Cuando se ha hecho esa traducción al castellano, mucha de la terminología, en vez de aclarar, lo que hace es confundir muchísimo más el trabajo con metodología. De verdad, es una cuestión que me consta que ahora mismo AENOR está pendiente y está detrás de ello para volver a realizar la traducción, no literal, no palabra por palabra, sino la interpretación de esa norma ISO al castellano. Por lo tanto, mi recomendación, Cecilia, discúlpame, es que las personas que sepan inglés se la lean en inglés y, de momento, descarten la lectura al castellano porque lo que va a llevar es a confusión. En cuanto a aplicación de la normativa ISO, actualmente en todos los pliegos… Dime. ¿Te atreverías a recomendar alguna guía en inglés a la normativa? Pues actualmente en inglés no conozco ninguna guía. Lo que sí sé es que actualmente se está redactando precisamente un libro de interpretación de esa norma ISO al castellano que se publicará recientemente. De hecho, el autor de ese libro es Vicente González Pachón, mi mentor y antiguo director del departamento BINDETIPS. Ya está jubilado y ha llegado a un acuerdo precisamente con AENOR para la publicación de este libro que lo que hace es realmente interpretar esa normativa. Pero como iba diciendo Oriol… Sí, perdón. No, que quizás la gente pueda también acceder a esta… No a la ISO 19650, pero quizás sí a la PAS 1192, que es algo parecido. Efectivamente, efectivamente. Es más accesible, es un documento al que podrán llegar mejor. Efectivamente. Eso es lo que iba a comentar ahora a continuación. Daros cuenta, Cecilia habla de la ISO 19650 porque evidentemente entró en vigor en febrero del año 2019 y es una norma internacional que cubre la PAS 1192 del 2013, de la que habla Oriol, que es una publicación de libre disposición británica. Pero a la postre, que sepáis todo, que el contenido de la PAS o el contenido de la ISO es exactamente igual que el de la PAS, salvo en cuatro o cinco puntualizaciones y cuatro o cinco términos. En la parte de movilización, no quiero extenderme porque no sé qué grado de profundidad tenéis de conocimiento, pero en la parte de movilización es donde se extiende más la ISO con respecto a la PAS 1192 del 2013. Del 2013 al 2020 han pasado siete años y evidentemente el conocimiento de esa PAS está muchísimo más divulgado, más difundido, muchísimo mejor traducido. Y si queréis saber qué dice la ISO, pues el primer paso, como dice Oriol perfectamente, sería mirar en castellano y ver en castellano qué es lo que establece la PAS, porque el paso de uno a otro son pequeños matices que para el día a día son insignificantes. Entonces, en ese aspecto, lo que os quiero comentar es que la ISO 19650, actualmente en determinados pliegos de condiciones de diferentes Administraciones a nivel estatal ya se está incorporando como ley de obligado cumplimiento para realizar el contrato, si bien yo creo que los propios clientes, es decir, la propia Administración todavía no sabe muy bien qué repercusiones tiene su aplicación y cómo llevarla a cabo. Lo hacen más bien por, no sé si moda, por dejarse llevar, ¿no?, por esta situación en la que estamos, que todo el mundo habla de DIN, todo el mundo… Y entonces, bueno, pues aplican la incorporación de esta normativa sin saber qué repercusiones tiene incluso el cumplimiento de esa normativa para ellos mismos como clientes. Y esto es fundamental, ¿vale?, es fundamental que entendáis que en la metodología DIN, una de las premisas fundamentales que marca la ISO y antiguamente marcaba la PAS es que el trabajo que se hace, el proyecto, el delivery, ¿vale?, desde la concepción de un pliego de condiciones hasta el final, ¿vale?, de la obra, hasta conseguir el modelo ASBIN, ¿vale?, intervienen todos los agentes y todos deben de estar trabajando de manera colaborativa. Y eso pasa porque el principal implicado y el primer implicado es el cliente. Y el cliente no solo exige a terceros cómo hacer las cosas, sino que debe de asumir una serie de compromisos, ¿vale?, debe de tener una serie de conocimientos, sin los cuales el cumplimiento de la PAS en su momento y la ISO actualmente es posible, ¿vale?, porque se cumple la PAS y se cumple la ISO en tanto en cuanto todos los agentes intervienen de manera colaborativa y con un mismo objetivo, ¿vale?, que pasa o que es la ejecución de ese delivery o de ese proyecto, ¿vale?, que es, como digo, desde la concepción del pliego, ¿vale?, hasta el final de la obra. Sí, 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 desde luego tienes toda la razón en que el cliente al final es el primer implicado en toda esta gestión porque, como veremos ahora brevemente un poco temas que se tratan en la ISO, pues el primero de los temas es los requisitos de información. El documento de los requisitos de información es un documento que recoge una serie de pautas de cómo queremos la información, cuándo se debe enviar, cómo se debe recibir, es decir, todo este tema relacionado con la información debe estar definido en unos requisitos y esos requisitos los hace el cliente porque el cliente es el que quiere saber cómo va a querer recibir esa información cuando el proceso constructivo termine y comience a operar su edificio. Entonces, si el cliente no está implicado en esta fase, que es la primera, donde define sus requisitos como organización y sus requisitos como proyecto, entonces lo que va después es imposible cumplirlo. Desde luego que ahí tienes toda la razón. Entonces, bueno, también entrando en el tema este de los requisitos, bueno, pues una vez que el cliente expone o determina los requisitos que solicita a todos los integrantes del proyecto, de la fase de proyecto y de la fase de ejecución, debe enviarlo antes de licitar, antes de contratar a equipos a las contratas porque esas contratas deben aportar un documento que determine cómo van a cumplir esos requisitos porque si vamos a pedir unos requisitos y cumplir una normativa ISO en entornos BIM, si la contrata no es capaz de responder a mis requisitos, pues quizás sea un punto en su contra para recibir la asignación de esa contratación. Entonces, por eso es muy importante que sea algo que esté previo a la licitación y que cada componente responda y asegure que va a cumplir esos requisitos. Y también quería preguntarte, Joaquín, si vosotros en vuestro día a día, en los proyectos, estáis acostumbrados a recibir esos requisitos por parte del cliente o no es tan común. Bueno, hoy en día hay de todo, ¿no? Tenemos, hay todo tipo de clientes, cada vez el nivel de madurez en la implantación del BIM en todos los agentes del sector de la construcción es más elevado, pero seguimos, sí, pero hay una desigualdad muy grande. Yo lo primero que quería decir, y sobre todo para todas las personas que nos están escuchando, es cuando hablamos de requisitos de información, ¿de qué estamos hablando? Esto es muy sencillo. Os lo voy a intentar explicar de manera muy sencilla. Cada vez que uno…, yo trabajo en una ingeniería, cuando me presento a una oferta, ¿vale? Yo me presento a una oferta ante un pliego de condiciones que un cliente particular o una administración, ¿vale?, redacta. Es decir, son las condiciones técnicas para poder abordar una obra o un proyecto en función de los cuales yo oferto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ahora? Las reglas de juego no cambian para nada, ¿vale?, para nada. Pero ahora no solamente son necesarias condiciones técnicas para hacer, por ejemplo, un hospital. Es decir, la ocupación, cómo es el hospital, cuántas camas debe de tener el hospital, qué normativa urbanística debe de cumplir, etcétera, etcétera, qué planificación en el tiempo. No. Ahora resulta que el cliente también quiere que se cumplen esos trámites administrativos, como antiguamente, es decir, hacer un proyecto de ejecución, que se haga la obra conforme a la legislación vigente, etcétera, etcétera. Pero, además, quiere un modelo tridimensional con información paramétrica, por ejemplo, para hacer la gestión de ese hospital, es decir, la gestión del activo. Oiga, pues igual que me da usted sus condiciones técnicas para que yo pueda hacer el proyecto de ejecución y realizar la obra del hospital, por favor, dígame usted cómo quiere que le dé el modelo y en qué condiciones para cumplir sus objetivos de explotación y mantenimiento de ese hospital. Si usted no me lo dice, ¿qué quiere? ¿Que me lo inverte yo? No os dais cuenta del problema. Pues eso es lo que pasa en muchas ocasiones. El problema es que el cliente... Eso es, eso... Perdón. Sí, Gonzalo, que de eso... O sea, vamos a rondar este tema continuamente, yo creo, también en mi parte. Vale, pues entonces, nada, simplemente por terminar la pregunta que me ha hecho Cecilia. Hoy en día las Administraciones públicas ya se han puesto las pilas. Es verdad que cada vez son más serios. Esos requisitos de información que son como anexos o parte de los pliegos de condiciones, cada vez son más completos y se han tomado en serio la implantación del BIN dentro de sus organizaciones. Eso, desde luego, lo que hace es delimitar o mitigar el riesgo que nosotros como ingeniería y las constructoras teníamos cuando un cliente era ambiguo en esos requisitos de información o directamente no los exigía y decía que había que trabajar con BIN. El riesgo que yo corría a la hora de ofertar era inmenso. Sí, como resumen del bloque, sí que me gustaría decir, si os tenéis que quedar con una frase o si os tenéis que quedar, los que nos estáis viendo, con un concepto y con el ánimo informativo que tenemos, más que pedagógico, el tema es el siguiente. Dentro de los pliegos de prescripciones técnicas, dentro de las cláusulas administrativas que emite un cliente, es necesario que haya condiciones acerca de la información digital, que es de lo que estamos hablando. Puede ser información digital con un modelo BIN o de cualquier otra manera. Entonces, existen esas condiciones, debe exponerlas el cliente y cuando se trata de condiciones acerca de modelos BIN, existe normativa, en este caso la ISO 19650 y el protocolo BIN, que ayudan al cliente a establecer qué información necesita y cómo debe pedirla. Del mismo modo, ayuda al proveedor de servicios a establecer un plan y una metodología para poder servir esa información. Ese es el punto básico. Como leer una normativa es farragoso, lo que estamos diciendo es que, lo que nos comentaba Joaquín, es que leerse las guías de la normativa traducida al español puede ser confuso y puede generar malos entendidos. Y recomiendo a Joaquín, estamos nosotros de acuerdo, en que se lea la normativa en inglés, si se puede, o acceder a guías acerca de la normativa previa, que era la PAS 1192. Con esto, cerramos este primer bloque y Julio nos va a contar cómo se sirve esa información, qué distintos modelos tenemos, qué distintos contenedores de información tenemos para cada fase. Joaquín, siéntete libre, por favor, de interrumpirnos y de mencionarnos, en realidad o en la práctica, cómo lo haces tú, para que la gente pueda tener un abanico más ancho de aplicaciones. Vamos, Julio. Totalmente. Bueno, vamos a hablar un poco de modelos y de ese paso del modelo de obra o del modelo que está gestionando la constructora durante la obra, en mayor o menor medida, y cómo podría pasar a ser un modelo verdaderamente útil o ser un modelo, en último término, que sea un activo digital, muy al hilo de lo que estabais comentando. O sea, un activo digital que aporte valor a ese activo físico real. Entonces, vamos a empezar hablando de ese modelo Asbilt, que es como el último modelo de obra. Ese modelo Asbilt que, idealmente, o digamos, ¿qué sería lo útil en ese modelo Asbilt? Sería aquel que recoge toda la inteligencia puesta en el producto construido de los equipos que han participado en el proyecto desde las fases muy iniciales hasta las fases finales y recoge al final toda la documentación desde el inicio del proyecto hasta el final de la construcción. ¿Cuál es la realidad? Que ese modelo Asbilt al final es un modelo que se exige a última hora de la construcción a petición de la propiedad sin tener muy claros los requisitos, haciendo un poco hincapié en lo que comentabais antes. Y, bueno, pues se entrega una especie de mezcolanza con información muy difícil de agregar de los diferentes contratistas con mayor o menor capacidad de generación de modelos. Y, bueno, de ese modelo Asbilt pasamos a un modelo de FM. Ese modelo de FM, digamos que sería la primera pregunta que nos tenemos que hacer en ese modelo de FM es qué es y qué no es un asset. Porque en el modelo Asbilt, al final, estamos intentando describir toda la documentación. Poneros un ejemplo, en un modelo Asbilt podrías modelar todas las tuberías, podrían estar modeladas todas las tuberías que quedan instaladas en el edificio. Y en ese modelo... Cuéntame. Disculpa, un momento. Solo por aclarar, estamos hablando del modelo Asbilt, que es la realidad construida. Pretendemos reflejar en un proyecto la realidad construida. Se llama proyecto Asbilt, que incluye ese modelo Asbilt. Pero después, muy bien, esto es lo que hemos construido. Pero hay alguien que con eso lo tiene que operar. Nos lo introducía Joaquín antes. Decía, bueno, es que alguien va a tener que gestionar ese activo. Ese activo puede ser ese equipo, puede ser ese edificio. De esa gestión y de esa operación y mantenimiento es a lo que nos referimos cuando hablamos de FM, de Facility Management, como nos comentabas tú. Y eso, cuando hablamos de modelo para FM, es modelo para Facility Management, para esa operación y gestión de los equipos o de los edificios. Eso es. O sea, la información, estamos hablando del modelo de Facility Management, que es la información al servicio de la gestión del mantenimiento. Esa información al servicio de la gestión del mantenimiento, ¿qué pasa? Pues que tiene que estar, obviamente, con unos requerimientos muy claros desde las fases iniciales. ¿Cuál es la realidad? Que los Facility Managers no aparecen por ningún lado, prácticamente, antes de la fase de explotación. Todo el mundo habla de ellos, se les tiene muy presente, pero pocos aparecen antes. Y cuando aparecen, pocos saben cómo utilizar BIM y saben cómo redactar unos requisitos claros de lo que van a necesitar para vincular luego después la información de los modelos con el GMAO o el sistema que tenga. No quería decir que no. Es necesario, entonces, porque... Con su herramienta, herramienta de gestión del mantenimiento. Es necesario, Julio, que los Facility Managers o los que gestionan y operan el edificio, llevan saber BIM, porque lo has dicho como si estuvieran obligados, pero resulta que no lo saben. No tienen por qué saber BIM, pero también es verdad que no somos capaces de explotar todo su conocimiento y toda su experiencia en la fase de proyecto. O sea, hay un poco... Bueno, desde el momento en que ellos son los que van a explotar la información, da igual las siglas, da igual la metodología, lo que sí que es necesario, es muy útil, es que la gente que gestiona el equipo, la gente que gestiona el activo, defina qué información es útil para ellos. Porque si no, acertar es fruto de la casualidad. Y por eso reclamamos, o por eso está Julio aconsejando, que la gente que se dedica a la gestión de los activos participe ya en fase de proyecto, en fase de obra. No sé, Joaquín, si tú tienes alguna experiencia al respecto o nos quieres comentar alguna cosa. Mi experiencia es la que estáis comentando actualmente. O sea, hoy por hoy, y daros cuenta, por lo menos en el marco, en el contexto de los contratos en los que yo me muevo, puede haber clientes, que tengan un grupo técnico específico para abordar todas aquellas cuestiones relativas al proyecto y después tenga otro equipo que se encargue del tema de la operación y mantenimiento o ni siquiera los conozca, porque son empresas independientes. Si a estas empresas o a esas personas o a esas entidades que van a realizar esa gestión del mantenimiento no lo tenemos desde el principio en el proyecto, es decir, desde la planificación o antes de la planificación, en esos requisitos de información que hablaba Cecilia y de lo que estamos hablando, evidentemente no tiene ningún sentido utilizar la metodología BIM. La tendrá para optimización de procesos en la fase de diseño y de construcción, pero ese modelo tridimensional, ese digital twin o ASPIL, no será efectivo en la fase de operación y mantenimiento, que en definitiva es lo que se pretende con la aplicación de las nuevas tecnologías al sector de la construcción. Ese ahorro que hablaba en Reino Unido del 20% en todo lo que es el ciclo de vida de la infraestructura que podíamos llegar utilizando estas tecnologías. Daros cuenta que el diseño y la construcción es una infinitésima parte de lo que es el coste de la operación y mantenimiento. Si las personas que pueden realmente aprovechar esos modelos o gestionar la información de esos modelos no está al principio, todo lo que hagamos durante el diseño y la construcción no tiene ningún sentido. Y precisamente en esa tesitura nos encontramos hoy en día, que duele, sabiendo que tenemos que cumplir requisitos que no van a llegar a ningún lado. Y haciendo labores de educación y de formación al cliente, advirtiéndole que no tiene sentido lo que estamos haciendo. Aquí estamos mirando de aportar un poco de información, pero no todo determina en el modelo de operación y mantenimiento, ¿no, Julio? Hay algunos modelos que a veces se refieren. O sea, para cerrar un poco con el tema del modelo de operación y mantenimiento, ¿qué sería lo ideal o lo útil? El modelo de operación sería aquel modelo que contiene información relativa a los elementos, que son los assets, para la gestión del mantenimiento y que o se mantiene o no sirve de nada. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es que al final es el modelo Asbuilt con más información que considera el equipo de diseño porque no hay unos requerimientos claros. Julio. Cuéntame, Javier. Y que muchas veces simplemente se justifica con introducir unos datos COVIE que justifican un poco el contrato. Se queda todo el mundo como satisfecho de que parece que ha habido una evolución en ese modelo Asbuilt, pero, bueno, como decía Joaquín, a lo mejor no llegamos a ningún lado con esos parámetros. Sí, se ha tirado estándares como es el COVIE para intentar al final digamos estandarizarlo y lo que no se puede estandarizar. Que es al final ¿qué información de mi modelo va a necesitar ese equipo de Facility Management para gestionar el activo y mantenerlo, y gestionar el mantenimiento del activo? Pero también hay que tener, Julio, un segundo, también hay que tener en cuenta que no siempre se sabe quién va a mantener ese edificio una vez construido. Entonces, no puedes involucrar a alguien que desconoces tres años antes de empezar el proyecto. Entonces, también tiene que haber un poco una balanza entre cuándo entra el operador y cuándo puede entrar, porque si no existe de momento pues no puede entrar. Entonces, en esos requisitos y en esas plantillas y en esas normativas pues hay veces que te van un poco guiando en qué es lo que más o menos vas a tener que pedir para empezar a comenzar el camino, porque tampoco se puede ahora pedir peras al olmo también, muchas veces. En ese punto, Cecilia... Yo, Cecilia... Perdóname un segundo, Joaquín. En ese punto me gustaría introducir el tema del activo digital, ¿no? Julio, que lo conoces bien, lo tienes bien preparado y además sabes que puede ser añadido a posteriori, ¿no? Que está des... no sé cómo decirlo, desembragado del... Sí, desligado, ¿no? En ocasiones, o sea, la realidad al final es que son como levantamientos ad hoc, ¿no? Que se hacen con toda la documentación que hay, que es como muy dispersa, con vistas a ser custodiados y actualizados por un equipo al final de mantenimiento que sea capaz de poder generar en este modelo activo digital, nos gusta decir activo digital, ¿no? No gemelo digital, para quitarnos todo el tema del Internet of Things, ¿no? Y el tema de la sensórica y demás, o sea, activo digital. Un activo digital que aporta valor al activo físico. ¿Y por qué aporta valor al activo físico? Porque nos permite hacer simulaciones. ¿Cuáles son las simulaciones que más tenemos en la fase de operación y mantenimiento en los edificios? Los proyectos de reforma, básicamente. Entonces, al final, ese activo digital tiene que estar perfectamente actualizado para poder servir como base de los proyectos de reforma que se vayan a hacer. Así como, por supuesto, pues tener toda la información o ser capaz de actualizarse en más o menos tiempo real, ¿no? con lo que hay en el propio activo físico. La realidad es esa, ¿no? Que al final son levantamientos ADO que se hacen, te pasa, bueno, está toda la documentación ahí. En el mejor de los casos en un modelo ASBILD, en el peor de los casos en carpetas y carpetas y carpetas de planos ASBILD que al final, pues, toca agregar, ¿no? Y generar ese modelo de activo conjuntamente con el equipo de mantenimiento del propietario, ¿no? Joaquín, ¿nos querías comentar algo antes? Sí. Sí, bueno, yo me hablaba con… Sí, sí, sí. Sí, bueno, es que habéis entrado en un debate que evidentemente yo creo que era no para una siguiente charla sino para dos o tres. Estamos hablando de que, claro, antes lo ha dicho Julio, creo que también Javier, al final todos lo hemos dicho, ¿no? No conocemos a las empresas de operación y mantenimiento a la hora de redactar unos requisitos de información o de que un cliente los redacte o cuando estamos diseñando o construyendo. Ese es el problema. Acabáis de dar en la clave, ¿vale?, en el núcleo del auténtico problema. Para poder trabajar con metodología BIM, lo primero que hay que hacer y lo primero que habría que haber hecho es replantearse los sistemas de contratación en el sector de la construcción. Hoy por hoy, con los sistemas tradicionales, incluso algunos más avanzados que ya conocemos de contratación, no se puede llegar al 100% de la efectividad trabajando con metodología BIM en contrato. ¿Vale? Tenemos que ir a los integrated project delivery, ¿vale?, y a sistemas de contratación y eso implica una serie, tiene una serie de repercusiones a nivel gubernamental por cada uno de los estados a nivel internacional y a nivel estatal, que es cambiar aquí en España la ley de contratación del Estado, de arriba a abajo. Evidentemente, un cambio cultural en el concepto de lo que tenemos, de lo que es hacer tradicionalmente una hora. Es un cambio de paradigma y nos tenemos que dar cuenta de ello y ahora mismo estamos intentando utilizar una tecnología, una metodología y una forma de hacer y la norma nos impide a llevarla a cabo en cierta manera, precisamente porque no tenemos las armas para poder llevarla. Si no conocemos a las empresas de operación y mantenimiento, si no vamos en un proyecto de manera colaborativa en el contexto del win-win, todos ganamos, todos ganamos a la hora de hacer algo, ¿vale?, que, coño, ya hablamos de la agenda de 2030, los 17 objetivos de la ONU, si ahí es donde pretendemos ir, pero eso necesitamos un cambio de paradigma político a nivel internacional en todos los aspectos y concretamente en el sector de la construcción en la forma de contratación, ¿vale?, y en la forma de relaciones entre todos los agentes que intervienen y disculparme, esto es para otro webinar que yo creo que daría para uno o para dos, pero era una puntualización que quería decir, ¿vale? Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, al final, y para un poco cerrar el bloque, Uriol, quería hablar un poco de cómo se pasa de un modelo a otro, ¿no? Y otra vez, ahondando en el tema lo ideal y la realidad. Lo ideal y lo útil sería, pues lo que habíamos comentado, una evolución planificada, interconectada, ¿no?, desde fases iniciales con todos los agentes colaborando en modelos integrated, project delivery y demás que están lejos de lo que estamos viendo hoy día, ¿no? pero la realidad al final que son modelos que aparecen según necesidades sin tener un plan coordinado desde el principio, al final con información dispersa y difícil de agregar. Es necesario y con esto quiero terminar y dar paso a mi compañero Javi, es necesario empezar ya a generar información en nuestros modelos teniendo en cuenta pues eso, el volumen, la velocidad, el valor, la variedad y la veracidad y ahondando un poco también en algo que ha comentado Cecilia, la veracidad porque si no, obviamente, si no actualizamos el modelo al final no va a tener veracidad y no va a servir para nada. Y bueno, sin más, os quiero dejar con Javi que os va a mostrar algún ejemplo de aprovechamiento de la información con diferentes visores. Sí, Javier nos va a dar en esta ocasión alguna pincelada acerca de herramientas que se pueden utilizar o qué es el activo con diferencia a qué es el modelo o qué es el proyecto o qué es la obra. Y cómo llega al activo alguien que no está obligado a saber nada de BIM ni siquiera el significado de las siglas. Después, Julio, te pongo un poco de deberes. Hay gente por aquí que nos ha preguntado si podríamos definir mejor el activo digital. Entonces, guárdatela. Mientras Javi nos comenta, pues después puedes, si quieres definir un poco mejor ese punto y Cecilia nos contará un poco el resumen de esa encuesta que hemos hecho y que ya tenemos algunas respuestas. Así que nada, Javi, todo tuyo y cuéntanos cómo ven la gente que gestiona o qué herramientas hay para la gente que gestiona activos. Muy bien. Antes de contaros estos dos ejemplos de gestión de activos hoy en gestión digital, voy a haceros una pequeña introducción para ver cómo debemos centrarnos en la gestión de activos. Aquí lo que nos centremos en este concepto, gestión de activos digitales, en la sesión de hoy, en cómo mantener un edificio, es decir, un activo, en condiciones para poder ganar dinero con su explotación y reducir sus gastos. Quisiera aclarar que, bueno, como se ha venido diciendo, el sepaso entre un modelo Asbill que se convierta en un modelo FM que pueda ser asumible por plataformas de gestión específicas, digamos que es una disciplina más de lo que puede hacer la gestión de activos. Veremos luego una serie de ejemplos y cabe mencionar otras webinars en las que Alberto y Almudena nos han contado cómo es ese flujo de trabajo entre un modelo y las plataformas de gestión para el mantenimiento. No sé si puede ponerlo por aquí Gonzalo, estaría muy bien que lo vierais. Tiene varios ejemplos fabulosos y detalla muy bien un poco todo el procedimiento. Sí, Cecilia nos ha puesto en el chat, Javi, perdona, Cecilia nos ha puesto en el chat del webinar al que te estaba refiriendo en el que si queréis saber más acerca de gestión de mantenimiento pues lo podéis ver ahí. Aquí hablaremos un poco más de los activos de un modo más general. Exacto, yo lo que quiero es que nos centremos como en el conjunto de actividades y de información acerca de ese activo y entenderlo en diferentes escalas y las diferentes relaciones que existen. es súper importante que entendamos que se trata de bases de datos relacionadas entre sí es decir es una información con jerarquía ordenada que se aloja en parámetros y que nos va a permitir clasificar ordenar para poder relacionarse entre sí. como ya hemos venido comentando se trata de facilitar el traspaso de la información entre agentes proveedor instalador constructor operador y en última instancia ese propietario introducirlos en etapas en fases tempranas del proyecto y bueno también como hemos dicho sobre todo en ese punto en el que las build debe convertirse en un modelo FM válido para la gestión y del mantenimiento pero no solamente en estas fases sino durante toda la vida útil del edificio del activo que obviamente es el mayor tiempo donde vive un edificio para ello como hemos comentado pues está claro el propietario debe fijar esos requisitos y esas responsabilidades para con sus subcontratistas y debe reflejarlo en el BEP y en un contrato entonces como digo lo que debemos es incorporar toda esa información que arrastra de otras fases y toda esa documentación técnica legal que tienen estos activos esta información será digital claro y debe ser consistente y debe ser operable sin herramientas de modelado bien vale vamos a enseñar cómo podemos recopilar toda esa información por ejemplo de proveedores sin que tengan que entrar en modelos BIM es decir eludiendo herramientas específicas de entrada de datos y su vinculación con los modelos bien ya que estos implican pues un conocimiento implican un un saber hacer que a veces pues 60 horas de formación en Revit pueden no ser suficientes para llevar a cabo esta esta tarea ya digo vamos a ver dos ejemplos que se tratan de levantar barreras tecnológicas para incorporar esa información en nuestros proyectos todo esto usando algo tan sofisticado como pueda ser una tabla Excel o un formulario concluyo antes de enseñaros los ejemplos que todo esto es para que saquen provecho y se beneficien pues promotores gestores y todos los agentes dentro de la vida útil del edificio y sobre todo sin importar su madurez digital Uriol no me has dicho nada supongo que querrás decirlo ahora no sé si estoy muteado no sé si me oís el resto si te oímos te quería comentar o bueno para recapitular un poco lo que habías dicho que decías la información para la gestión del activo debe ser o estará en forma de base de datos que significa información estructurada y organizada fundamentalmente lo que significa eso es que la información no pueda ser consultada únicamente por la persona que la introduce que se genera una hoja Excel o cualquier estructura que solamente él conoce sino que tiene que ser usada por el máximo número de personas posibles dentro de una organización y cuando hablas de distintas áreas pues no estamos hablando ya solamente de gestión y operación perdón de operación y mantenimiento sino que estamos hablando también de cosas como comercialización es decir cuál es el ratio euros por metro cuadrado que tenemos en un edificio determinado en otro edificio o en otra provincia estamos hablando de esas cuestiones que se relacionan con el edificio y por tanto se relacionan con el modelo digital del edificio y nos decías también Javier que la información debía ser consistente una información consistente es aquella que primero está actualizada y segundo no viene de fuentes duplicadas cuando nosotros tenemos para el mismo para la misma información para el mismo ratio euros metro cuadrado si vemos en una hoja Excel nos dice que en ese edificio son 5 euros metro cuadrado y si vamos a otro Excel nos dice que son 4 euros metro cuadrado y si vamos a nuestro ERP nos dice que son 7 tenemos distintas fuentes de información contradictorias entre ellas la información no es consistente nosotros lo que buscamos es no nosotros el gestor lo que busca es una información que sea no contradictoria que cada ámbito provenga de una única fuente de datos y que esté actualizada porque solamente cuando pasa eso cuando se dan esas circunstancias el gestor puede tomar una decisión que derive en emprender una acción si no va ciegas ¿de acuerdo? entonces bueno Javi solo quería marcar ese punto y ahora sí enséñanos alguna herramienta pues eso para ver esa consulta de información por supuesto necesito necesito mi botón de compartir vamos a ver ahí está bien aquí vemos de la fábrica de soluciones de Modelicalio Baywatch está vigilando unos activos que tenemos en España a España puede ser un activo el cual vamos a gestionar con cuatro inmuebles en cuatro ciudades distintas veremos aquí sus metros cuadrados ahora estos inmuebles se componen de otros activos que serían sus espacios en este caso estamos haciendo una gestión de activo para alquilarlo una explotación en régimen de alquiler entonces a nosotros nos interesa tener estos espacios que son los que vamos a alquilar en estas plantas de estos cuatro edificios y tenemos aquí nuestros distintos espacios en los distintos edificios unas gráficas que nos relacionan distintos aspectos de estos espacios y como lo que quiero contar como ya hemos visto es un activo inmobiliario que se compone de activos que son espacios que van a ser alquilados dentro de ellos también tendremos otros activos en el que puede ser un inventario de todo este equipamiento que va dentro de estos espacios lo que estamos viendo aquí entonces es nosotros estamos hablando de gestión de activos y dependiendo de cual sea el agente en concreto puede ser un operador de un porfolio de edificios puede ser un operador de un único edificio dependiendo del grado de zoom de cada gente para ellos o para ellas un activo puede ser un edificio o puede ser un equipo de ese propio edificio y lo que estamos diciendo simplemente lo único que queremos mostrar esta es una aplicación nuestra pero hay 20.000 en el mercado que extraen la información de distintas bases de datos y te la enseñan en una única base de datos ¿qué queremos decir con esto? pues que aquí no estamos abriendo ningún software BIM en sí mismo no estamos abriendo ninguna herramienta como puede ser Revit o puede ser Tecla o cualquier otra lo que estamos abriendo son dashboards que en realidad están volcando la información que el gestor necesita entonces con esta herramienta lo que pretendemos es simplemente esto que todo lo que hemos hablado antes los requisitos del cliente la norma ISO 19.650 la diferencia entre un modelo ASVIL y un activo digital o perdón un activo digital todo esto deriva en que un gestor pueda ver la información y en esta etapa final lo que queremos es mostrar herramientas que permiten ver esa información aquí estamos viendo cuadros Javier nos está mostrando cuadros de datos como elementos de dentro de los edificios pero lo que es importante que veáis que es lo que nos estaba enseñando es que estamos agregando distintos edificios que es algo que si pensamos únicamente a la escala de un modelo BIM no podemos hacer un modelo corresponde habitualmente a un edificio pero tú no tú no tendrás un porfolio de tus edificios en un modelo BIM entonces las herramientas de gestión lo que hacen es agregar datos y ahora lo que estamos viendo en pantalla es una herramienta más de agregación de datos otra cosa es para hacer el cambio al otro punto es otra cosa es bien ahora ya tenemos claro tenemos aquí una demostración empírica de que no hace falta saber BIM para poder gestionar la información digital algo que es obvio que además es obvio voy a repetir otra vez no hace falta saber BIM para gestionar información digital pero y para introducir es necesario saber BIM para introducir la información que requiere un modelo as built que se edita en BIM Javier si quieres nos contestas a eso que sé que va a quedar muy claro con el siguiente ejemplo y no no hace falta así que bueno os he contado como bien decía Uriol dicho de otra forma es una plataforma intermedia entre la base de datos del modelo BIM y las bases de datos de los programas de gestión específica en este caso es una explotación en régimen de alquiler en ella hemos integrado otros otra información como la documentación técnica la documentación legal aspectos comerciales un poco pues para para que esta plataforma intermedia pueda hacernos una lectura y una composición de lugar a tiempo real de cómo por ejemplo va nuestra inversión nuestro beneficio en el alquiler de estos activos hemos querido hacer este ejemplo que es un activo digital ya digo en régimen de alquiler y podemos gestionar toda la información de distintos modelos de una forma agregada y esto es lo interesante y como decía Uriol pues tiene por ejemplo un comercial pues tiene enseguida un acceso rápido a todo su porfolio y como también ha mencionado Uriol dicho de otra forma no sé si lo he dicho funciona como una muñeca matrioska hay un activo donde hay más activos dentro así que esto es un ejemplo que puede haber arrojado luz sobre cómo gestionar activos en este caso hemos puesto un ejemplo de alquiler vamos a ver otro ejemplo de la fábrica de soluciones de Modelicalio que llamamos Asset Hub Asset Hub como he dicho antes también es una plataforma intermedia que debe ver de los datos de nuestro modelo BIM hemos exportado un IFC quiere decir que no estamos casados con ninguna plataforma de edición BIM y en ella tenemos bueno pues se puede navegar pero básicamente lo que tenemos es un inventario de todos los elementos de todos los activos que queremos mantener en nuestra oficina y tenemos que darle un mantenimiento bueno en este pequeño visor podemos tocar un elemento y nos dice por ejemplo esta impresora y nos diría qué parámetros tiene para su mantenimiento nosotros hemos ya cumplimentado una parte de ellos pero necesitaríamos de nuestro proveedor para que termine de cumplimentar estos campos para poderle dar un buen mantenimiento y una buena gestión a estos activos ¿cómo lo hacemos? pues como decía antes involucrando por ejemplo a cuatro proveedores y haciéndoles llegar un formulario que en este caso vemos como una tabla de Excel en el que el HomeMart en este caso pues va a rellenar estos parámetros que nos son importantes para que la plataforma de gestión específica de mantenimiento pueda gestionarlos ¿no? entonces como decía Uriol podemos comprobar que no hemos tocado un modelo BIM dentro de una de un software de edición ni nos hemos metido dentro de las plataformas de gestión de FM que podían ser muy tediosas y sin embargo pues con esta plataforma intermedia podemos dar de alta los activos dentro de de una plataforma de gestión de mantenimiento ahora creo que con estos dos ejemplos podemos hacer un compendio de todo lo que hemos hablado y quedamos abiertos a cualquier pregunta sugerencia que puedan hacernos nuestros oyentes de gestión digital Uriol no se te escucha pero bueno un poco con el resumen de Javi lo que lo que lo que queremos expresar es eso que no todo el mundo tiene que saber conocer o saber utilizar un software BIM no todo el mundo tiene que saber Revit para luego meter unos parámetros que vaya a mantener como decíamos antes en los requisitos de información pediremos una serie de cosas pero a lo mejor no todo el mundo tiene que saber entrar al modelo entonces con este tipo de plataformas lo que se hace es facilitar al resto de partes que no tengan por qué aprender a utilizar un software y básicamente que utilicen lo que están acostumbrados una hoja Excel donde rellenen sus parámetros y directamente eso se pueda incluir en el modelo o no si no hace falta pero está vinculado a través de una plataforma y nos aseguramos un poco evitar lo que comentaba Uriol de que en un sitio te aparezca 4 euros en el otro 5 y en el otro 6 porque alguien en el modelo ha metido un dato y luego en otro tipo de fichas o de documentación aparecen otros entonces lo que se pretende es asegurar la información para luego poder mantener que al final lo que estamos pretendiendo es mantener nuestros edificios de la mejor manera posible y aprovechar todo el trabajo hecho en fases anteriores dicho de otra manera yo quería hacer una sí adelante Joaquín comentas Joaquín sí vamos que me ha resultado muy interesante bueno toda esta exposición bueno y medio debate que hemos mantenido y he escuchado tanto a Julio como a Uriol a Cecilia y por último a Javier hacer una serie de menciones y yo quería hacer un hincapié solo a modo de terminar un poco mi exposición o explicaros qué pienso yo de todo esto aquí de lo que se trata básicamente hablamos de BIM y BIM por arriba y BIM por abajo yo creo que ya el término ha quedado realmente obsoleto aquí de lo que estamos hablando y en eso se hace especial hincapié en la ISO 19650 es de gestionar la cantidad ingente de información que tenemos gracias a la tecnología que hoy día tenemos a nuestro alcance ¿vale? lo que dice la ISO y esto es súper riguroso oiga tenemos que hacer llegar a cada usuario en función de su perfil y a lo que se dedique la información justa y necesaria de la manera justa y necesaria ¿vale? en esta línea lo que quiero es reforzar el argumento de Javier ¿vale? es decir es que oiga yo no tengo que manejar un modelo ¿por qué en el sector de la construcción utilizamos modelos? utilizamos modelos tridimensionales con información paramétrica porque somos ingenieros somos arquitectos y nuestra manera de entender la arquitectura de hacer la construcción es visual a través del modelo si hubiese otra forma de gestionar la información diferente más eficaz lo haríamos ¿vale? pero un gestor de un asset si no utiliza modelos ¿por qué los tiene que utilizar para hacer su trabajo? lo que sí tenemos que conseguir es la interoperatividad y la conexión entre las herramientas que utilizamos nosotros con la información que aportamos y las que utiliza el gestor eso es gestión de la información y eso es lo que la ISO hace hincapié y pretende y además de manera muy vehemente creo que nos perdemos en los laureles chicos de verdad chicas pero también hablamos de BIM como no modelo si es modelo tiene que ser modelo no vamos perdona Cecilia no quería comentar que estamos totalmente de acuerdo con lo que comentas pero si ya ya que tenemos un modelo tridimensional ¿por qué no usarlo como visor? es una ayuda que puede que puede ser súper útil en la fase de mantenimiento que no tienes que abrir el modelo pero lo visualizas y lo consumes un modelo de consumo comentar un momento pues eso al hilo de lo que comentaba Joaquín o sea a nosotros nos interesa sobre todo en la fase de diseño hacer esa simulación de la construcción esa preconstrucción virtual por eso también el ver los elementos y el planificar cómo se van a colocar y ver cómo si colisionan o no esa coordinación 3D que es al final el uso por antonomasia del modelo BIM se lleva a cabo responder también a la pregunta del activo que se nos agota el tiempo y bueno discutiéndolo con mi compañera Almudena me dio una referencia a la ISO 55000 que da una definición de activo muy clara o sea es un ítem objeto o entidad que tiene valor real o potencial para una organización si atendemos a esa definición el activo digital que sería aquel que aporta valor al activo físico si no aporta valor no tenemos activo digital y ¿qué quiere decir esto? pues que si vendo mi edificio en último término que si vendo mi edificio tiene más valor si viene acompañado o aparejado de un activo digital simplemente por ahí vamos a dejar claro el tema del activo digital muy bien así que estamos ya a dos minutos en la próxima comentaremos los resultados de la encuesta porque antes quería cerrar bueno nos da algo de tiempo pero sobre todo quería mencionar para reforzar el mensaje de Joaquín que es el nuestro nos lo hacemos nuestro también se trata de la información se trata de que los gestores tengan acceso a la información un proyecto una obra es todo un jaleo que se monta para que alguien pueda disponer de un edificio de una infraestructura además de disponer de ese edificio y de esa infraestructura tiene derecho a disponer de la información asociada pero tiene el deber de pedirla tiene el deber de aclararse antes y pensar qué información quiere y pedirla y lo último la última parte que es la que nos contaba Javier es y no necesita apuntarse a una metodología de moda o a un software de moda ni aprender un software que no es su ámbito su ámbito no es proyectar perdón si su ámbito no es proyectar el software no tiene por qué ser de edición de proyectos su software el software nativo de un gestor es software de gestión pero esa información debe ser accesible y consistente a él nos quedan unos minutos Cecilia si quieres comentar algo la encuesta perdón bueno si podemos podemos repasar un poco para ver sobre las preguntas que hemos hecho pues más o menos la mitad de vosotros conocéis el contenido de la ISO 19.650 y la mitad no entonces bueno está un poco van subiendo ahora los datos porque hay más gente que al principio pero más o menos está 50-50 entonces bueno pues hay que si os interesa pues como ha dicho como ha dicho Joaquín mejor referirte desde luego siempre que puedes ir a la fuente inicial es mucho mejor que a una interpretación y bueno pues por seguir comentando ¿sole recibir requisitos de información? pues parece que gran parte sí otros alguna vez pero pero gran parte si estáis viendo las respuestas también en la pantalla igual que las estoy viendo yo también estáis como un poco al 50% el 50% de los asistentes suelen recibir requisitos conocen la ISO suelen trabajar con plataformas de intercambio de información digitales y el otro 50% pues parece que no también es verdad que lo que hemos estado comentando de la fase de operación al principio del proyecto pues generalmente no aplica como decíamos que luego en la vida real pues el el mantenedor no está vinculado a la fase de proyecto y por tanto no se pueden definir muchas cosas en esa fase que sería útil definir también estáis totalmente en desacuerdo que no sé la información en el modelo as built o en la entrega de documentación as built no está especificada porque debería venir especificada en los requisitos que hemos comentado al principio si en los requisitos no la información as built es la información que voy a querer tener de mi edificio cuando termine la construcción y quiero que sea consistente si no lo describo al principio y parece que todos estáis de acuerdo que no se describe pues es complicado tener al final lo que yo estaba pidiendo y bueno en principio pues no un poco por ver el ámbito parece que el 50% sí que estáis más acostumbrados y el otro 50% os pilla un poco lejos todo esto de la gestión de la gestión digital en entornos en entornos BIM no mucho más nos quedamos con los próximos temas con los temas a tratar que nos habéis propuesto nos quedamos con estas respuestas para ver próximos episodios de este webinar de gestión digital que más agradecer a todos los que habéis estado con nosotros esta tarde todos los que habéis compartido esta hora con nosotros os queremos agradecer mucho el interés que mostráis agradecer mucho también al equipo al equipo de investigadores habituales a Cecilia a Julio y a Javier el preparar los temas y explicaros a vosotros intentar explicarlo a vosotros para teneros informados y agradecer muchísimo a Joaquín López que se haya dejado caer por aquí y que sea muy buena aportación muchísimas gracias yo cuando queráis estoy a vuestra disposición me ha encantado me ha encantado la experiencia me parece que es una manera de divulgar difundir incluso de aprender entre todos este embolado en el que estamos ¿no? de cómo poder resolverlo con solvencia ¿verdad? me ha encantado muchas gracias a vosotros y a los oyentes por supuesto sí nosotros nos lo pasamos muy bien y lo último que me queda ya es ¿verdad? ¿quién me conoce Joaquín? ya te conecto te conecto decía que lo único que nos queda y esta ya es la parte más teenager de la sesión es pediros que os suscribáis a nuestro canal de YouTube a que nos des like a que nos escribáis por correo tenéis ahí nuestros correos a que nos digáis cosas por LinkedIn Twitter y por todos los medios me ha dicho mi jefe que si no tengo 15 likes en YouTube no me va a dejar hacer un próximo webinar así que os lo pido por favor le digo a mi hijo que le dé por favor Joaquín si tu hijo tiene la amabilidad de darnos like y yo que sé en qué en qué plataformas más Gonzalo no sé si estamos en Badoo también me puedes confirmar si estamos ahí y nos pueden hacer match no estamos todavía pero bueno todos estudiarán ahí está esa voz en off que oís es la de Gonzalo que ha estado al cuidado de toda la técnica y de que os llegaran a los asistentes que os llegaran los correos para para teneros al corriente de esta webinar así que nada agradeceros a todos que hayáis participado y nos vemos en la siguiente si tenemos esos likes claro que vaya muy bien gracias adiós gracias gracias a todos chao 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 Gracias.